Ahorra a ti tus palabras por favor, porque yo ya me di cuenta que tu amor hace tiempo que se ha ido entre la nada Son palabras que me llenan de dolor, amenazas que te vas y que es mejor que te olvide y deje libre tu camino Te puedes ir y sigue tu vida, al fin de cuentas esta herida sanará y no me verás llorar Voy a arrancarte para poder vivir, voy a olvidar que me has hecho sufrir No me voy a matar si tu no estas aquí, que quede claro que sin ti seré feliz Hoy es muy tarde y no mirarás atrás, yo de mi parte no te deseo mal Que seas muy feliz y no sientas dolor, que encuentres otro amor y que te de lo mejor Está de sobra pedir que no te vayas, si finges amor Si te puedes ir y sigue tu vida, al fin de cuentas esta herida sanará Tú no me verás llorar Voy a arrancarte para poder vivir, voy a olvidar que me has hecho sufrir No me voy a matar si tu no estas aquí, que quede claro que sin ti seré feliz Hoy es muy tarde y no mirarás atrás, yo de mi parte no te deseo mal Que seas muy feliz y no sientas dolor, que encuentres otro amor y que te de lo mejor Está de sobra pedir que no te vayas, si finges amor El tiempo se va y no puede ser Borrarte de borrarte de mis recuerdos, cuando trato de olvidarte y de mi vida sacarte Siento que aún más te quiero Quisiera poder decirte que ya no me haces falta Pero con eso que ganó, que el diablo se engaño, si es tuya mi alma Enseñame a vivir, sin tu valor y sin tu piel Así no puede existir, no te dejo de querer Enseñame a olvidar, así como olvidas tu Hoy vivo en la oscuridad, tus besos serán mi luz Enseñame a vivir, sin tu valor y sin tu piel Así no puede existir, no te dejo de querer Enseñame a olvidar, así como olvidas tu Hoy vivo en la oscuridad, tus besos serán mi luz Enseñame a vivir, sin tu luz Enseñame a vivir, sin tu valor y sin tu piel Así no puede existir, no te dejo de querer Enseñame a olvidar, así como olvidas tu Hoy vivo en la oscuridad, tus besos serán mi luz Yo sé que se ha marchado, que quizás no volverá Pero aún la sigo amando y no la puedo olvidar Dejo tantos recuerdos dentro de mi corazón Que me están haciendo daño y me matan de dolor Me enamoré perdidamente, desde que la conocí Amigo, tanta falta me hace, sin su amor no sé vivir Aún la sigo amando, desesperadamente Y no puedo arrancarla de mi piel y de mi mente Aún sigo esperando, desesperadamente Que extrañe mis caricias, que a mi lado regrese Aún la sigo amando, desesperadamente No sé qué voy a hacer, sin ella mi alma se muere Aún sigo esperando, desesperadamente Que allá donde se encuentre, de nuestro amor se acuerde Si la encuentras en tu camino Dime que vuelva, que vuelva conmigo Me enamoré perdidamente, desde que la conocí Amigo, cuánta falta me hace, sin su amor no sé vivir Aún la sigo amando, desesperadamente Y no puedo arrancarla, de mi piel y de mi mente Aún sigo esperando, desesperadamente Que extrañe mis caricias, que a mi lado regrese Aún la sigo amando, desesperadamente No sé qué voy a hacer, sin ella mi alma se muere Aún sigo esperando, desesperadamente Que allá donde se encuentre, de nuestro amor se acuerde Si la encuentras en tu camino Dile que vuelva, que vuelva conmigo Mira lo que son las cosas Y cómo da vuelta el mundo Todo nos puede cambiar En cuestión de segundos Yo por ti daba mi vida Te rogué que me escucharas Llorando le pedí al cielo Que un día me amaras Y tú como si no existiera yo Que mi amor no te importaba nada Tal parece que te daba gusto Partirme el alma Y tú siempre cerca de mí Me torciendo un puñal en mis heridas Yo por ti lo daba todo Y tú en el fondo lo sabías ¿Cómo quieres que te quiera? Cuando yo te amaba Cuando yo te amaba Me hiciste pedazos ¿Cómo es que buscar refugio ahora? ¿Quién además te hace caso? El tiempo nos castiga a todos Lentamente a su paso Yo por ti lo daba todo lo sabía Y tú siempre cerca de mí Retorciendo un puñal en mis heridas Yo por ti lo daba todo lo sabía Y tú en el fondo lo sabía ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? Cuando yo te amaba Me hiciste pedazos ¿Cómo es que buscar refugio ahora? ¿Quién además te hace caso? El tiempo nos castiga a todos Lentamente a su paso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es necesario que finjas más ya sé que no me quieres Me da coraje que no me digas lo que sientes Y que otra gente se lo tengas que contar Me daño un poco pa' que negarlo si realmente te adoraba Pero me cuentan que tú por lástima callabas Pues tenías miedo de lo que fuera a pasar Mejor debes marcharte, creo que eso será lo mejor Yo no voy a matarme, no hay remedio así es el amor Nada tienes que explicar, ya no me intentes consolar Déjame solo, para que quiero que estés conmigo Si no hay amor, me hubiera gustado que a tu lado yo muriera Pero por lástima mi amor, pa' que te quedas Déjame solo, acostumbrado estoy ahora a esta cruel soledad No te preocupes ya por mí, voy a estar bien No hay más que hablar, déjame solo No hay más que hablar, no hay más que hablar, no hay más que hablar Creo que eso será lo mejor, creo que eso será lo mejor Yo no voy a matarme, no hay remedio así es el amor Nada tienes que explicar, ya no me intentes consolar Déjame solo, para que quiero que estés conmigo Si no hay amor, me hubiera gustado que a tu lado yo muriera Pero por lástima mi amor, pa' que te quedas Déjame solo, acostumbrado estoy ahora a esta cruel soledad No te preocupes ya por mí, voy a estar bien No hay más que hablar, déjame solo Cuánto tiempo sufriendo Me he preguntado si la vida ya es completa Si no te atrapa el pasado y me recuerdas O si te llevan mis memorias a buscarme en algún instante Cuando lloras, solo quiero que sepas Que aquí en mi mente llevo siempre tu recuerdo Y cada noche sueño con tus besos Los que me llevan a extrañarte Ya no quiero recordarte y es por eso Te llevo un niño llorando A regresarte cada uno de tus besos Las caricias que deseas cada momento Y cada gota de tristeza que acabó mi humilde sueño Solo quiero demostrarte Que las heridas de tu adiós son incurables No existe nada que hoy pueda arremendarme Los desechos de mi vida si juraste siempre amarme También quiero recordarte Antes de irme que te amo más que a nadie No será fácil dar la vuelta y resignarme Antes que pierda la razón Tendré que irme y no buscarte Me volveré a ir llorando Que hoy he venido llorando A regresarte cada uno de tus besos Las caricias que me hacías cada momento Y cada gota de tristeza que acabó mi humilde sueño Solo quiero demostrarte Que las heridas de tu adiós que las heridas Que las heridas de tu adiós son incurables Te volveré a ir llorando Te volveré a ir llorando Hoy nuestro amor se convirtió en agonía Yo he devorado la maldita rutina Y aquel cariño no queda nada más que dolor Aquellos besos y caricias tan frías Fueron soñar de que pronto marcharías Sin darte cuenta que acababas con mi corazón No fue suficiente Nunca te importó Verme llorar antes de irte Dejando mi alma sola y triste Es necesario que regreses por favor Te has vuelto mi necesidad Y no puedo olvidarme de ti Aunque maldiga y arrastre tu nombre Te necesito junto a mi Porque eres mi necesidad Y aunque rato no he de estar sin mi Que cada espacio de tu cuerpo Lleves pedazos de mi Y que el destino poco a poco Doble con tu Y te des cuenta que me amas como yo No fue suficiente Nunca te importó Verme llorar antes de irte Dejando mi alma sola y triste Es necesario que regreses por favor Te has vuelto mi necesidad Y no puedo olvidarme de ti Aunque maldiga y arrastre tu nombre Aunque maldiga y arrastre tu nombre Te necesito junto a mi Porque eres mi necesidad Porque eres mi necesidad Y ojalá que no he de estar sin mi Que cada espacio de tu cuerpo Lleves pedazos de mi Así que el destino poco a poco Doble con tu Y te des cuenta que me amas como yo Presentí que no era amor Que fui tan solo su capricho Y hoy he fallado ante su amor No encuentro olvido Creo que he perdido una razón Y no puedo evitar que me duela Si ella llegó para quedarse entre mis venas Aun sabiendo que su cuerpo era su alma No se pudo resistir mi corazón Se fue envolviendo entre mi vida Y me doy cuenta Que me hace falta Aunque sus labios me condenen a sufrir Como escaparme de su amor Que me hace daño Si soy adicto a su sonrisa Que alumbra más que el sol Se fue envolviendo entre mi vida Y me doy cuenta Que me hace falta Aunque sus besos solo carguen dolor Como escaparme de su amor Que me hace daño Ya no me importa perder todo Para tener su amor No pude hacerlo Aunque intenté no enamorarme No se pudo resistir mi corazón No se pudo resistir mi corazón No se pudo resistir mi corazón Aun sabiendo que su cuerpo era su arma No se pudo resistir mi corazón Se fue envolviendo entre mi vida Y me doy cuenta Que me hace falta Aunque sus labios me condenen a sufrir Como escaparme de su amor Que me hace daño Si soy adicto a su sonrisa Que alumbra más que el sol Se fue envolviendo entre mi vida Y me doy cuenta Que me hace falta Aunque sus besos solo carguen dolor Como escaparme de su amor Que me hace daño Ya no me importa perder todo Para tener su amor Pude hacerlo Aunque intenté no enamorarme No se pudo resistir mi corazón No se pudo resistir mi corazón Y no te duele pues tú no sientes lo mismo Ya me cansé de rogar con mi cariño Que te aproveches de mi amor, soy tu juego favorito Y no te duele pues tú no sientes lo mismo Cuando por dentro estoy muriendo por tener tu cariño Esto termina, doy la vuelta agotado de tu calvanidad No será fácil encontrar a otro idiota que te sepa adorar No encontrarás a alguien que sueñe cada noche pensando en tu amor Alguien que ría cada vez que escuche tu dulce voz Alguien que viva por tan solo entregarte su amor No encontrarás aquellos besos que te di con todo mi corazón Esas caricias que inventaba llenas de ilusión Alguien que muera por sentirse en tus brazos Un roce de tus manos, otro tonto no hablarás como yo Esto termina, doy la vuelta agotado de tu calvanidad No será fácil encontrar a otro idiota que te sepa adorar No encontrarás a alguien que sueñe cada noche pensando en tu amor Alguien que ría cada vez que escucha tu dulce voz Alguien que viva por tan solo entregarte su amor No encontrarás aquellos besos que te di con todo mi corazón Esas caricias que inventaba llenas de ilusión Alguien que viva por sentirse en tus brazos Un roce de tus manos, otro tonto no hallarás como yo No encontrarás otro tonto no hallarás como yo No hay nada que no haría yo por ti Le has dado un nuevo brillo a mi existir Antes de ti todo era oscuridad Llorar y tropezar era normal El día que llegaste a mi vida me llenaste de amor Le diste la inspiración a mi triste corazón Tú eres un dulce sueño, tú eres inspiración Y me haces volar hasta el cielo con la magia de tu amor Contigo ya no hay tristezas, contigo no hay soledad No sé cómo voy a pagarte por todo lo que me das Cuando no estás a mi lado Siento que voy a morir Porque respirar tu perfume Es un vicio para mí Tú eres un dulce sueño, tú eres inspiración Y me haces volar hasta el cielo con la magia de tu amor Contigo ya no hay tristezas, contigo no hay soledad No sé cómo voy a pagar No sé cómo voy a pagarte por todo lo que me das Cuando no estás Cuando no estás a mi lado Siento que voy a morir Porque respirar tu perfume Es un vicio para mí No sé cómo voy a pagarte por todo lo que me das Y me haces volar hasta el cielo con la magia de tu amor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video